Por ello le agradezco mucho al fiscal del estado, Gerardo Márquez, que me tome la comunicación. Fiscal, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a su orden, Salcena. Qué amable fiscal. ¿Qué información tienen? ¿Cuántos enfrentamientos o cuántos hechos de este tipo se han registrado en los últimos días en esta zona de Coahuila, fiscal? En esta zona conocida como La Rivereña. Por lo menos en la última semana hemos tenido cerca de cinco o seis incursiones de grupos armados al área de Coahuila. Recordar que esta carretera ribereña es la que lleva de Piedras Negras a Nuevo Laredo, Tamaulipas, aunque antes de llegar a Tamaulipas tiene un pequeño tramo que le corresponde a Nuevo León, que se conoce como Colombia. Y es precisamente donde hemos tenido las incursiones. Las incursiones, desgraciadamente, han sido por la madrugada, donde nosotros no nos alcanza la vigilancia más allá de nuestro límite territorial. Y hemos tenido dos bajas, desafortunadamente, el día de ayer por la mañana madrugada y anterior también. Tenemos seis, cuatro, cinco lesionados que están fuera de peligro. Sin embargo, también hemos hecho alguna par de detenciones que nos pueden dar indicios de la identificación del resto de los responsables. Es evidente que se trata del grupo que hemos identificado siempre, acá por el lado del noreste. El cártel del noreste, fiscal. Pues, finalmente, son las siglas que nosotros hemos advertido dentro de los indicios como chalecos balísticos y algunas otras cosas. Entiendo que hay dos detenidos, dos personas detenidas, identificadas con este cártel, relacionadas con este cártel. Por lo menos, como hasta el momento, como informantes, como lo que nosotros conocemos comúnmente como halcones. Esas dos personas detenidas, ¿y sí les han dado información respecto a estas incursiones? Es decir, ¿qué les han dicho estos detenidos? Estamos trabajando, estamos trabajando en la investigación, son las horas preliminares que tenemos nosotros, 48 horas para integrar la carpeta. Y es el momento de la reserva precisamente de esta investigación. Sin embargo, tenemos índices fuertes de cuál es la propuesta. Estas gentes han querido asentarse en el territorio del norte de nuestro estado, donde al año hubo una serie de comisión de delitos de alto impacto, como homicidios, secuestros, extorsiones, etc. Nosotros en realidad hemos mantenido a la baja estos delitos y esa es la razón por la que fortalecemos la seguridad en forma a los niveles de gobierno. Estos sujetos, estos integrantes, presuntamente del cártel del noreste, llegan a Coahuila, ¿quieren invadir, digamos, territorio desde Tamaulipas? Lo primero que hacen, pues, es atacar nuestros puestos de revisión carretera y de las brechas. Nosotros tenemos puntos de revisión ahí y es lo que hemos sufrido, afrentas, balazos, etc. Y ha sido respondido por nuestros elementos. Y bueno, hemos también logrado una detención importante. Yo les quiero recordar que hemos hecho detenciones hasta por un número importante durante los últimos 3, 4, 4 años. Y eso es lo que ha mantenido baja la estadística delictiva en Coahuila. Pero, digamos, ellos llegan en convoy súper armados, muy equipados. Llegan con la intención de cruzar la frontera, de ingresar a Coahuila y entonces asentarse aquí en campamentos, quedarse. ¿Cuál es la intención de esta afrenta directa contra el gobierno, contra las autoridades del Estado? No, mire, cada una de las regiones del Estado, nosotros tenemos dividida en 5, una en la región del norte, los 5 manantiales, carbonífera, centro. Y son las que particularmente tienen colindancia con el Estado de Nuevo León y muy cercano con Tamaulipas. Entonces, en cada una de estas regiones hubo en su momento grupos delincuenciales que tenían controlado el tema de los narcóticos y de algunos otros delitos. Entonces, en esa medida, cuando el Estado, junto con la Federación, ha logrado la reducción de los delitos con la detención de los responsables, pues no hay lugar en este momento para grupos delincuenciales. Entonces, pues pretenden asentarse. ¿Por qué la afrenta en forma colectiva? Bueno, finalmente porque quieren pegar, demostrar alguna fortaleza por el grupo delincuencial en contra del Estado, que el Estado que les ha diezmado o reducido el tema de los delitos. Es una ofensiva frontal del cártel del noreste para las autoridades, fiscal. Pues debe ser así, pero le digo, tenemos una coordinación extraordinaria. Es cierto que tuvimos algunas bajas, pero también es cierto que hemos mantenido la seguridad. En realidad, esta coordinación que tenemos con los estados de Nuevo León y Tamaulipas desde el año 2019, a través de un convenio en donde las fiscalías, la Secretaría de Seguridad Pública y las autoridades militares, como Sedena y la propia Guardia Nacional, hemos actuado en el límite precisamente de cada uno de los estados y hemos efectuado la detención de los responsables en uno y otro estado con esas competencias que tienen las dependencias a las que he hecho alusión. Supongo que la recomendación para los ciudadanos es no transitar por esta zona o qué hacen los ciudadanos. No, no, no. Realmente nosotros hemos dado alertas en los momentos en los que hemos detectado estas incursiones, como el día de ayer por la mañana, si dimos una alerta, dijimos, procuren no transitar por esa vía, porque en este momento nos encontramos en algunas operaciones, pero no, no, nuestras carreteras son extremadamente seguras. Esta parte son incursiones de dos, tres horas, cuatro, y no hemos tenido, le digo, esta semana se acrecentó, pero no hemos tenido incursiones desde hace seis meses, así muy esporádicas. ¿Podrían relacionarlo con el cambio de gobierno que viene? Mire, siempre es aprovechada las circunstancias de un cambio de gobierno, tanto por los grupos delincuenciales, para tratar de asentarse, de acercarse o de ganar algunos espacios. Bueno, fiscal, pues le agradezco mucho la información, es usted muy amable, gracias. Gracias a usted, Aucena, que tenga buena tarde. Gracias, el fiscal de Coahuila, Gerardo Márquez. Regresamos.